Computación en la nube. Es un sistema que permite ofrecer servicios de computación, principalmente orientados a negocios, a través de Internet. Es un concepto que incorpora el software como servicio. O sea, que el usuario no necesita tener instalados los programas, que se utilizarán para desarrollar el trabajo. La información, se almacena de manera permanente en servidores de Internet. Pudiendo trabajar en equipos de escritorio, netbooks, tablets, consolas, etc. La computación en la nube es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocios y tecnología, que permite al usuario, acceder a un catálogo de servicios estandarizados, para responder a las necesidades de su negocio, de forma flexible, pagando únicamente por el consumo efectuado. Algunos beneficios. Acceso a los recursos desde cualquier lugar en cualquier momento, actualización constante de sistemas, baja inversión inicial, y el backup de la información. Algunas desventajas. Dependencia de los proveedores de servicios. Limitación a la disponibilidad de acceso a Internet, y la vulnerabilidad de la información. Somos Explainers. Explicamos todo.